Yo quisiera que tu boca me besara despacito y meterme en el fondo de tu alma y robar de tu amor un poquito Enseguida borraría la tristeza del pasado, tu me matas con esa sonrisa y yo quiero que tu seas mi vida Que viva el amor, ando enamorado de ti, quiero que me digas que si, ay dime que si y que viva el amor Ay que viva el amor, ando enamorado de ti, quiero que me digas que si, ay dime que si y que viva el amor Yo solo quiero robarle una mirada a tu alma, serte siempre sincero pa' sentarme en tu casa y decirle a tu mami que tu a mi me encantas Que viva el amor, ando enamorado de ti, quiero que me digas que si, ay dime que si y que viva el amor Que viva el amor, y con el cariño de siempre mi comadre Sandra y mi tío Robert Martínez Quien siento mucho más que mi familia ¡Quien siento mucho más que mi familia! Vuelven de nuevo los hermanitos que se quieren, Ibaldo y José Carpintero Saludos a mi compañero, Ibaldo y José Carpintero Doctor Ramón de la Cruz, del pueblo, mucho pueblo Yo quisiera que tu alma se enamore de mi alma Que tus besos soñaras mis besos, y me quieras como yo te quiero ¿Quién diría que la luz de tu mirada me enloquece? Que sembraste un amor en mi pecho, y que cada minuto se crece Que viva el amor, ando enamorado de ti, quiero que me digas que si Ay dime que si, y que viva el amor Ay que viva el amor, ando enamorado de ti, quiero que me digas que si Ay dime que si, amor Ay dime que si, y que viva el amor Que viva el amor, ando enamorado de ti, quiero que me digas que si Ay dime que si, y que viva el amor, ando enamorado de ti, quiero que me digas que si Ay dime que si, y que viva el amor, ando enamorado de ti, quiero que me digas que si Ay dime que si, y que viva el amor